En los últimos tiempos, las empresas buscan nuevas innovaciones para adaptarse a las necesidades de los consumidores. Una de estas nuevas innovaciones es el design thinking. Y nosotros nos preguntaremos, ¿qué es este nuevo tecnicismo inglés? El design thinking es un proceso, un conjunto de métodos y herramientas que se integran en la empresa y que da la posibilidad de obtener innovaciones, nuevos productos y nuevos servicios. Es decir, es un sistema que utilizan las empresas para adaptarse a las demandas de sus clientes y fomentar las ventas. Y tú te preguntarás, ¿esta idea tan rara de verdad funciona? La respuesta es sí. Las empresas más famosas y más productivas lo usan. Empresas como Google, Apple o incluso Zara, la empresa española. ¿En qué consiste el design thinking? El design thinking consta de cinco partes. Uno, empatizar. Es lo más importante del proceso, centrado básicamente en personas y usuarios. Una buena empatización consiste en los siguientes pasos. Observar. Fijarse en los usuarios y sus costumbres en su vida cotidiana, siempre desde lejos y sin implicarse. Involucrarte. Mantener conversaciones inesperadas o preparadas, pero siempre teniendo algunas preguntas pensadas y mantener un diálogo mínimamente preparado. Mira y escucha. Lo mejor es mezclar el diálogo y el enjoyment. Crear fidelidad y motivación para que los trabajadores defiendan y se sientan parte de la empresa. Pedir que explique cómo realiza su trabajo y de qué siente cuando lo hace. En definitiva, el diseñador debe hacer el llamado inmers, hundirse en un mar de aprendizaje. Definir. Es un proceso que consiste en organizar y sintetizar la información recopilada en el proceso anterior. Definir el problema para enfocarlo correctamente y determinar qué marcará el éxito del proyecto. Point of view. Una vez tienes determinado un problema, tienes que enfocarlo de tal manera para que sea fácil y eficaz para todos los usuarios. Para que este método funcione correctamente hay que saber cuál es el problema, que genere interés en el grupo, que cree una rúbrica para calificar ideas y compararlas, que plasme las opciones de los individuos estudiados. Resolver problemas hasta ahora incorregibles creando una respuesta de fácil comprensión y adaptación. 3. Idear. Proceso que consiste en generar tantas ideas como sea posible, mezclando pensamiento consciente e inconsciente, racional e irracional. Es un espacio reservado para usar el llamado brainstorm o lluvia de ideas. Es una técnica basada en la exposición de manera informal y libre de todas las ideas en torno a un tema o problema planteado que ayuda a estimular la creatividad. Los trucos para una buena ideación es pensar todas las ideas posibles, registrar todas las ideas, no juzgar ni debatir las ideas, hacerlo en un ambiente cómodo, sin presión, mientras tienes una conversación para conseguir las mejores ideas. 4. Prototipar. Consiste en la creación de elementos informativos, como son los bocetos, los modelos, las maquetas, los storyboards y los prototipos. 5. Prototipos. Luego hay que presentar una selección de ideas para el cliente y, por último, crear prototipos reales para trabajar en ellos. ¿Por qué hacer prototipos? Para inventar y construir el problema a resolver. Porque un prototipo vale más que mil imágenes. Concentra la conversación con los clientes, para que los errores que comentamos sean baratos, para tener en cuenta todas las ideas y escoger la adecuada. Tener en cuenta distintas variables del diseño a la hora de evaluar el éxito. ¿Cómo hacer prototipos? Comienza a construir el prototipo del producto. El prototipo no es el producto final, recuérdalo. Ir evaluando según las variables anteriormente pensadas. Y enseñar el prototipo al usuario y estar atento a sus reacciones y comentarios. 5. Evaluar. Este proceso consiste en pedir opiniones sobre los prototipos realizados para mejorar algunos conceptos. ¿Por qué evaluar? Para mejorar el prototipo y las soluciones. Para aprender más sobre el usuario. Buscar otros point of view para no solo basarte en tus opiniones, sino tener en cuenta los posibles usuarios. ¿Cómo evaluar? Dale al usuario tus prototipos sin decir nada. Deja que la persona interactúe con él. Después, escucha todos los comentarios al respecto y responde a las preguntas que tengan. Pídele al usuario que compare dos prototipos dándole algo en que basarse. Y para ello, lo ideal sería recrear un contexto y una situación perfectos para darle el proyecto. ¿Cuándo es el momento de empezar con el Design Thinking? Se debería empezar con el Design Thinking en el momento en el que una empresa comienza su innovación. Aquí es donde entra en escena la famosa frase de Cuanto más y más rápido nos equivoquemos, mejor. Aprenderemos a optimizar nuestros recursos gracias a los prototipos que nos da el Design Thinking. Y con ello, lograr un mejor producto. ¿Qué beneficios voy a obtener si incluyo el Design Thinking en mi empresa? El principal beneficio de implementar el Design Thinking en tu empresa es que, cuando termines el primer proceso, vas a tener un prototipo inicial de tu producto o servicio visible y tangible. ¿Qué recursos necesito para implementar el Design Thinking en mi empresa? Este método no implica perder dinero en ningún caso, por lo que te puede salir gratis usando los plazos ya descritos o, si lo prefieres, contratando un experto que a largo plazo te resultará beneficioso. Si soy una empresa muy pequeña, es recomendable para mí. No solo es recomendable, sino que es necesario que complemente rápidamente con el Design Thinking su empresa si quiere tener posibilidades de innovar y con esto incluye aumentar su empresa. Aunque todo esto no está garantizando el éxito si no hay sacrificio. ¡CREATED USING PALTOON!